Muy bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas. Mi nombre es Joaquín Almería, autor del libro El final de las dietas, y hoy tengo el placer de traerte un testimonio de una alumna que ha hecho el sistema y nos dice lo siguiente. Vergoña se llama, ha perdido un poquito tiempo, ni siquiera ha acabado el reto de ocho semanas, en mucho menos de ocho semanas, ha perdido ya cuatro centímetros de circunferencia en la cintura, tenía tres meses de amenorrea, hacía como tres meses que no le venía la regla, se le ha arreglado la regla, ya no tiene dolores, tenía diferentes dolores, han desaparecido casi del todo, y el cansancio crónico ha desaparecido también. Pues bien, todos estos milagros, sin hacer dieta, sin dejar de comer lo que les gusta, usando el sistema del final de las dietas, te lo explico todo aquí en el libro. A propósito, si todavía no tienes una copia de mi libro, visita elfinaldelasdietas.com y será un placer regalarte una copia gratis de mi último libro, elfinaldelasdietas.com, ahí te explico todos los detalles para que te lleves una copia del libro a casa. Bien, vamos ya a ver el caso de Begoña y su testimonio tan bonito. A propósito, lo que vas a ver ahora son las interacciones que tenemos cada semana en vivo y en directo. Si te gustaría tener estos resultados que ha tenido Begoña o te gustaría estar conmigo cada semana en vivo y en directo para que pueda hacerte yo un estudio personalizado de tus necesidades y para que pueda ayudarte a tener resultados similares y para que me puedas hacer cualquier tipo de pregunta que quieras, simplemente contáctanos, nos envíes un WhatsApp o nos llamas por teléfono. El número de teléfono lo encuentras en la cajita de descripción de este episodio, será un placer. Nos puedes enviar un email si quieres también y será un placer darte la bienvenida a estas clases en vivo y en directo para que tú también puedas tener resultados como los de Begoña que vamos a ver y escuchar ahora mismo. No pasa nada, Begoña. Adelante, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta para mí? Bueno, pues yo ya empecé, voy por la sexta semana. Muy bien. Y con lo que decía la compañera de la menopausia, yo me apunté a esto más que por los kilos que ya había empezado a perder con ayuno intermitente que estaba haciendo, había perdido ya 3 kilos porque me puse un límite de 60. Y bueno, había llegado a 57 y con el método no he perdido mucho peso, pero sí creo que me he desinflamado porque la ropa me está más ancha, ¿vale? Y lo de la menopausia, decirle que yo estaba, ya llevaba dos o tres meses que no tenía la regla, tengo 50 años, y al poco tiempo de empezar me vino. Y este mes, el otro día me vino clava. O sea, es como si lo hubiera recuperado. No sé, creo que a nivel metabólico funciona. Yo me apunté más que nada por eso, porque oí en el programa que regulaba el metabolismo y como ya estoy empezando con cambios, subidas de pesos, pues eso que me viene, que no me viene, ya noto yo alteraciones y cosas, pues me apunté por eso. Además tengo, el colesterol lo he llegado a tener en 270, ¿vale? Tengo muchos desajustes y ya me van a poner medicaciones y no quiero. Entonces era más que nada por eso. Estoy en la sexta semana y quería también comentar algunas cosas porque no sé si lo estoy haciendo bien. Te comento cómo lo hago más o menos y ya me... Un segundito, antes de ir ahí, porque me ha encantado el testimonio, quiero reafirmar tu testimonio y darle valor también a Olivia. Fíjate, Olivia, Begoña nos comenta que se te había retirado ya la regla o estabas premenopausa. No, estaba compre, porque empecé ya este verano. A veces me venía cada dos meses, otras veces cada tres. Ya cada vez iba cada menos tiempo. Entonces llevaba ya casi tres meses que no me venía. Cuando empecé a hacer los ejercicios y a la semana creo que fue cuando empecé con la hidroterapia. O sea que tenemos una amenorrhea de tres meses que ya es severa y de repente no solo se te está reduciendo la cintura, que ahora hablaremos de ello, sino que estás regulando el metabolismo y estás alargando la regla porque seguramente no te tocaba todavía la menopausia. Es lo que decimos, nuestro saludo de vida hace una serie de estragos en nuestra salud que nos envejecen y nos cambian prematuramente. Entonces tu cuerpo decía, no toca todavía. Ahora que estás regulando tu metabolismo, tu cuerpo te confirma que no te tocaba todavía. O sea, eso ya es un gran testimonio, es una gran ventaja del sistema. Luego has dicho que te has deshinchado. ¿Has medido los centímetros que te ha bajado la cintura? Sí, la cintura ha sido cuatro centímetros. En el pecho dos y en la pierna uno. ¿Cuántos centímetros en la cintura? ¿Cuántos en el pecho? Dos. Dos en el pecho. Sí, el pecho también, desde la lactancia también me había aumentado mucho de tamaño y me ha descendido dos. Súper, muy bien. Y en la pierna es donde menos, un centímetro. Claro, es que, a ver, en la pierna es una medición de masa corporal y demás, pero normalmente poca gente tiene un problema de acumular demasiado peso o grasa en las piernas. Mi mamá lo tiene, mi mamá tiene ese problema, pero digamos que no es tan habitual. ¿Y qué más, Begoña? Dime algo más que te ha sorprendido, que te ha gustado como efecto secundario de haber hecho este programa. Yo donde más lo he notado ha sido en la cintura. Creo que tenía inflamación, tenía malas digestiones, tenía problemas de alteración y eso me ha mejorado mucho. Y también, sobre todo, lo que me sorprendió un montón es que yo siempre he tenido muchos dolores de articulaciones y me desaparecieron prácticamente. Ahora, cuando me ha empezado a venir otra vez la regla, me han empezado un poquito también. Y ahora, en la rodilla derecha, cuando hago las respiraciones, no me bajo como al principio porque me duele. Entonces, no me esfuerzo mucho. No, no hace falta afrontarse. Pero, en una escala del 1 al 10, 1 no me duele ya absolutamente nada, se han ido todos los dolores. 10 es que me estoy muriendo de dolor. ¿Qué número le pondrías a tus dolores ahora, habitualmente? Un 3. Un 3, muy bien. Y antes de empezar el programa, ¿dónde estabas? Un 7. Perfecto. O sea, hemos ido del 7 al 3 en cuanto a dolor. Fíjate que es más de un 50% de reducción del dolor y es típico lo que oigo de mis alumnos. La mayoría de alumnos del sistema o alumnas reportan lo mismo. Reportan una reducción del 50% de los dolores antes de llegar a la semana 8. De nuevo, evidencia muy clara de que lo estás haciendo bien. Ahora me preguntarás lo bien o lo mal que lo estás haciendo. Ya te digo yo que lo estás haciendo bien. Los resultados están ahí y de que el sistema funciona. Fenomenal, Begoña. Gracias por el testimonio. Ahora vamos a las preguntas. Cuéntame, ¿qué dudas tienes? Sí, pues mira, empezó en la semana sexta y en el primer día había que hacer respiraciones, estiramientos, el color, todo junto. Y claro, a mí no me da tiempo. A ver, yo hago los estiramientos con los colores, con las afirmaciones, con todo, pero los estiramientos. Estiramientos, ¿vale? Porque en las apneas no me da tiempo hacerlas en las respiraciones, el cuadrado mágico. No sé si lo estoy guiando. Pero yo hago por las mañanas y por las noches, nada más levantarme y antes de acostarme hago los estiramientos con todo. Menos con las respiraciones, porque al hacerlas rápido no me da tiempo hacerlo todo. Entonces yo lo hago aparte luego las respiraciones. Hago una por la mañana, otra antes de acostarme y luego otra antes de cada comida. Perfecto. Fíjate, te recuerdo lo que... Respiraciones, pero no las hago juntas con los estiramientos. Además, yo soy agua y entonces nunca los he hecho juntos, las respiraciones con los estiramientos, porque no me da tiempo. Me mareo a bajar del todo y subir del todo así tan rápido. Es perfecto, es perfecto así. Lo puedes hacer por un lado los estiramientos, por otro lado las respiraciones. También quiero que distingas, que hagas una clara distinción o diferencia entre lo que es la respiración, la apnea, perdón, la apnea dentro de una respiración concreta y luego la apnea como reto o como test diario para ver tu progresión. Porque la apnea como reto o como test, quiero que la hagas una vez al día y la puedes hacer con tus ejercicios o fuera de los ejercicios, pero eso sí que es importante que lo vayas monitorizando para ver cómo va aumentando tu apnea. Porque el aumento de la apnea semana tras semana, de nuevo, es un claro indicador, es un marcador metabólico muy importante. Hoy hablaremos de él a propósito, para que tú veas cómo vas progresando. Y luego, has mencionado la respiración del cuadrado mágico. Por ejemplo, cuando estés haciendo esa respiración en concreto, esa respiración ya lleva las apneas y los cerrojos dentro de ella. Entonces, si haces solo la respiración y te olvidas de los estiramientos de medianos y lo dinámico, es muy fácil. Y simplemente que sepas que con la práctica y con el tiempo, llegarás a poder hacerlo todo al mismo tiempo, llegarás a poder integrarlo. Sí, sí, yo los cuadrados los integro en los estiramientos. Claro. Y de hecho, cuando estoy haciendo las apneas, es cuando meto también las afirmaciones. Súper. ¿Vale? Cuando estoy abajo, recojo el aire y hago la apnea abajo. Y cuando estoy arriba, he soltado todo. Y además, ah, otra cosa también. Yo tenía problemas desde el segundo embarazo con la retención urinaria. ¿Vale? Se me escapaba el pis. Cuando corría y cuando me levantaba por las mañanas. ¿Vale? Y es que con 50 años a mí eso me parecía. Iba a hacer ya he hecho ejercicios para recuperar suelo pélvico. ¿Vale? Y también se ha regulado bastante. Y creo que ha sido con los cerrojos y las apneas. Sobre todo con la apnea, cuando lo noto mucho, el suelo pélvico, cuando ya he soltado todo el aire, que se te queda ahí la tripa encogida. Y entonces haces el cerrojo y la apnea. Yo creo que es ahí donde sube el suelo pélvico. Claro que sí. Sobre todo cuando empieces a hacer la respiración inversa o taoísta. Y ahí vas a generar una serie de presiones negativas. Y eso te va a ayudar también a subir el suelo pélvico. Y en particular. Pero en general, todas las respiraciones te van a ayudar a ganar tono en los esfínteres urogenitales. Y esos esfínteres también contra más. Esos esfínteres que regulan que tengas más o menos incontinencia urinaria. Son como cualquier otro músculo. Cuando lo trabajas se hace más fuerte. Y al estar más fuerte pues ya cierran bien. Y ya no hay goteo ni tienes problemas al hacer un esfuerzo o que se te escape. O sea que añadimos al testimonio lo de incontinencia urinaria también. Fíjate cuántos beneficios. Y más cosas. Porque luego también yo lo he notado mucho a nivel de claridad y de dar respuesta a las cosas. No me aturullo tanto. A nivel mental, ¿verdad? Sí, mucho. A nivel mental también. Y a nivel de energía. No me canso como antes. Que antes estaba... Tengo tantas cosas que estaba como agotada. Ajá. Y también. O sea que... O sea que el cansancio crónico también lo has mejorado gracias a... Ahora yo creo que ya me he acostumbrado. ¿Vale? Y entonces ya no soy tan consciente como era al principio. Al principio me parecía que había mejorado mucho más. Ahora ya parece que esto ya es así. Ha sido así toda la vida. Toda la vida, claro. A lo bueno uno se acostuma rápido, ¿eh? Sí, pero... Y había otra cosa que no se me olvide que quería preguntarte. Sí, cuando hago las respiraciones... A ver, cuando haces el sonido no puedes soltar el aire por la nariz. A mí se me escapa por la boca. Entonces lo que hago es hacer el sonido mentalmente para que la respiración sea más eficiente. No sé si es así como hay que hacerlo o hay que... Aunque se te escape el aire por la boca, hay que hacer el sonido. Bueno, en los sonidos curativos hay diferentes formas de hacerlo. Obviamente, si tú tuvieses una condición o un problema serio y que te prohibiera, yo te prohibiera respirar por la boca a toda costa, si te dijese, mira, tenemos que mejorar tus niveles de estrellador sin sangre y queda prohibidísimo respirar por la boca. Entonces, obviamente, los sonidos curativos no los podrías hacer de forma vocal, haciendo vibrar las cuerdas vocales, ¿no? Lo harías subvocal y lo puedes hacer por la nariz. De hecho, cuando tatareamos... Estamos haciendo eso. Estamos moviendo las cuerdas vocales, pero estamos emitiendo sonido por la nariz. Puedes tatarear los sonidos curativos. Y, como tú muy bien dices, incluso los puedes hacer simplemente a nivel mental, como los cantantes que cantan en su cabeza y ni siquiera emiten el sonido, pero en su cabeza están haciendo todas las notas, pues eso también lo podrías hacer. Y si no hay ninguna contradicación, como excepción, a modo excepcional, pues obviamente cuando tengas que hacer sonidos curativos, abres la boca, saques el aire por la boca, yo ahora estoy hablando, y estoy haciendo una excepción también a la regla de mantener la boca cerrada lo más posible durante el día, ¿no? Y respirar solo por la nariz. Pues puedes hacer la excepción. Sí, he notado que son más eficientes los ejercicios cuando respiras por la nariz. Quiero decir, sudo más, me siento con más energía después. No, es que es la única manera correcta de hacerlo. Piensa que perdemos un 40% de efectividad de cualquier ejercicio, puede ser correr, en bicicleta, lo que sea, al respirar por la boca. Y esto se ha hecho con atletas de élite, corredores olímpicos y demás, y se ha demostrado que los que respiran solo por la nariz rinden mucho más, tienen un mejor output de V2 máximo, etcétera, etcétera. O sea que ahí vas bien, hay que respirar solo por la nariz, olvídate de la boca. Y otra última pregunta es que pregunto mucho. Adelante, Doña. Aprovecha. Sí, tengo que hacer algo más para... Mi intención sobre todo era corregir el colesterol. Es lo que más me preocupa. Ok. Aparte de todo lo que estoy haciendo, ¿puedo hacer algo más para corregir esto? O para llevar el metabolismo a un punto que esto me lo regule, porque a mí el médico me ha dicho que soy yo la que produzco el colesterol y que me van a tener que poner una pastilla que no lo voy a poder controlar yo sola. Bueno, eso es lo mismo que dicen con la diabetes, cuando no generas la insulina o te conviertes en insulina resistente. Piensa una cosa. Las hormonas del cuerpo, creo que se lo estaba comentando a la compañera anterior, las hormonas del cuerpo se pueden llegar a controlar con técnicas específicas de respiración. Y hay un montón de cosas que los médicos no saben porque no están al día de los últimos descubrimientos y de los últimos estudios. Sin embargo, yo me dedico a esto y de hecho en mi próximo libro voy a publicar un montón de páginas de estos estudios que demuestran cómo las técnicas específicas de respiración, uno hiperoxigenar, la otra con la apnea, la otra con alargar las expiraciones, dependiendo de qué técnica te va a regular una cosa u otra. Entonces, te voy a decir que confíes en el proceso, en el sistema, te voy a decir que le des largas al médico porque no te sorprendas, igual que te ha subido el nivel de energía, se te ha regulado la incontinencia de orina, has bajado centímetros, has perdido peso, etcétera, etcétera. No te sorprendas que llegada a la semana 8, 9, 10, entre la 8 y la 10, se te regule el sistema de lípidos en el hígado y no tengas problemas de colesterol y dejes de producir tu propio colesterol. Piensa que tu cuerpo no quiere producir colesterol. Si lo está produciendo es porque está confundido o está demasiado abrumado con todas las interferencias que le ponemos por nuestros hábitos de vida. Entonces, lo que estás haciendo ahora con este sistema es regular todo esto, corregirlo, quitarte de en medio y dejar que tu cuerpo haga lo que está diseñado para hacer él solito, sin necesidad de pastillas ni de intervenciones quirúrgicas. Entonces, déjale que se ajuste, date estas 8 o 10 semanas y dale largas al médico porque no te sorprenda que la próxima vez que vayas te dirá ¡Uy! Ya no hace falta hacer nada. Se te ha regulado el colesterol. Lo problema es que se está bajando a unos niveles suficientemente notables como para darle tiempo a ver dónde termina esto y a ver dónde llegas tú sin necesidad de intervención externa. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? Sí, porque yo creo que además a mí el colesterol me sube por el estrés. A ti y a todos nosotros, Begoña. No eres única. El colesterol nos lo subimos nosotros mismos. Piensa que el colesterol está muy ligado al cortisol y el cortisol es una de las hormonas del estrés. Ya no te digo nada más. Ahí ya es una relación súper obvia, súper clara, no hay que darle muchas vueltas al asunto. O sea que claro que sí. Y las respiraciones, aparte de regularte esos niveles de quimioceptores que te decía, aparte de regular los niveles y la elasticidad del CO2 en sangre, el pH en sangre, te va a regular también el colesterol. Y además de todo esto, que son efectos secundarios bioquímicos muy deseables, vas a aprender técnicas de relajación. Porque cuando estás respirando, hay técnicas que te aceleran, pero hay otras que te relajan, ¿verdad? Pues estas mismas técnicas de respiración que te relajan, que nosotros diríamos son gingizantes, son calmantes, las puedes usar cuando te encuentres inquieta y es otra herramienta más, es otro recurso más para controlar el estrés y evitar este aumento del colesterol debido al estrés. En tu caso, no indirecta, sino directamente. ¿Tiene sentido? Sí. Súper, Begoña. Pues te dejo aquí. Luego, si quieres, podemos hablar. Tenemos tres compañías más que quieren participar. Vamos con ellas. Y luego ya iré cambiando de marcha. Súper. Qué bonito. Vale. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda, si quieres una copia gratis de mi libro, elfinantelasguetas.com ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares. Estoy regalando el libro porque los conseguía a un precio muy baratito, a un precio de descuento. Al publicar el libro, el editor me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje, a un precio de descuento. Pero eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos del vídeo. Pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien, pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve al finaldelasguetas.com, llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo habitual. Antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que si activas las notificaciones cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, diferentes días de la semana y para que no te lo pierdas. Para que no te pierdas cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita. Joaquín Almería está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar. Cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero, compártelo tú directamente, compártelo el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios eso nos sube, nos premia en el algoritmo, así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está, no hace falta que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso, simplemente, si te gusta el contenido, me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas. Si estás escuchando esto, pues dejarnos buenas, buena nota, déjanos estrellitas, likes, buena nota, eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación no cubren este tipo de información por motivos obvios. así que yo creo que nuestra misión y te incluyo a ti también para ayudar a la humanidad es compartir este tipo de mensaje positivo de esperanza y contra más gente le llegue, pues mejor, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas, ponle al like, déjanos comentarios y suscríbete. Ya está, no te pido nada más. Es un placer estar aquí contigo compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo de una vez por semana y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo Joaquín Almería, es un gustazo, el chiste de contigo te tiene un montón. Hasta pronto.